Música Cuentan que hace mucho, mucho tiempo en el reino subterráneo del olvido un mago quedó prisionero en el torreón más alto tras querer intentar crear el recuerdo las tropas protectoras del reino lo encerraron y lo condenaron al aislamiento total apartado de toda influencia humana posible e intentando desatar la locura en él para que como todos allí cayeran en el olvido fue entonces cuando el misterioso mago aprovechó para durante todo ese tiempo redactar los manuscritos más antiguos de la magia que se conocen intentando dejar sus ideas en forma escrita pues cada día que pasaba no sabía si iba a seguir con vida a la mañana siguiente cada uno de los libros que escribió fue escondido en el lugar del torreón y con el tiempo otras civilizaciones los fueron encontrando e interpretando algunos de ellos fueron quemados por ser incomprendidos en aquel momento otros trazaron las bases de lo que posteriormente sería el ilusionismo tal y como lo conocemos hoy sabéis nadie supo jamás la identidad de ese mago ni quién era ni de dónde venía ni cómo ni cuándo desapareció nada solo un recuerdo remanente en las mentes de algunos humanos se repite como el eco danzante a lo largo del paso de los años pues ese mago no estuvo solo en su letargo sino acompañado de alguien o más bien de algo y es que en su muñeca izquierda llevo siempre puesto un brazalete plateado signo de su enlace permanente con la magia signo de la unión perfecta con su instrumento la baraja hay quien dice incluso que era el propio brazalete el que le daba los poderes el que le daba la inspiración las ideas y que sin él no era más que un mero mortal cuentan que antes de desaparecer realizó un último hechizo su última gran obra anunciando que tras su muerte diez serían los elegidos para llevar un brazalete como el suyo diez magos aún por definir pero había trampa y es que no sería el mago quien llegase a la pulsera mágica sino la pulsera mágica la que llegase al mago apareciendo en su muñeca únicamente cuando ese mago estuviese preparado y desapareciendo de igual forma al final de sus días para aparecer en la muñeca de otro nuevo mago manteniéndose esos diez magos para el fin de los días pues esa y solo esa sería la forma para que el arte de la magia nunca muriese la de asegurarse que como mínimo existirían siempre en la tierra diez magos dispuestos a crear arte e ilusión en las personas y así que el recuerdo de lo que había sido una magia incomprendida en su época junto con sus escritos viviesen eternamente eternamente sabéis las historias que contamos son solo eso nuestras historias y decirte que mi pulsera plateada en realidad no tiene significado alguno sería más sensato que todo lo anterior pero sabéis el significado no se lo he dado yo sino vosotros cada vez que me habéis visto con ella y en persona y con ojos ilusionados me habéis preguntado Miquel que significa significa nada y significa todo es la historia y el recuerdo que hay tras un objeto lo que forja su significado para ti es el tiempo que pasas con tu rosa como diría Saint-Exupéry el que la hace tan importante el que hace que aunque existan millones en el mundo sea justo esa rosa que sostienes en tu mano única y especial son los momentos que pasas con alguien aquellos que permanecen aunque sean breves pero claro algunas historias son mentira nunca ocurrieron son meras leyendas ¿por qué siguen entonces vivas? decía René Lavant que la única misión del artista era convencer al público de la verdad de su mentira yo digo que una mentira pasa a ser arte e inspiración cuando crea un todo que te emociona y te transforma cuando aún sabiendo que es posible que lo que sucedió no fuese real tú mismo decides otorgarle ese valor de posible deja de ser mentira una mentira en el que uno mismo decide creer tal vez la diferencia entre verdad y mentira es algo que jamás nos tuvieron que enseñar igual que tantas otras cosas porque eres tú quien quiere creer eres tú el primero en esperar que tras el significado de mi pulsera se halle algo extraordinario eres tú el que esperas que por favor no sea un simple pedazo de metal que haya algo más eres tú quien decide creer quien crea el recuerdo eres tú quien crea la magia te amo no sea un simple pedazo de metal nunca es tú te amo te amo